Hola, soy Joel Suárez y junto a mis compañeras Claudia Pereira y Ainara Toledo, venimos a presentar la elaboración y reforma de la Constitución. En el contexto histórico, los años previos a la Constitución fueron bastante singulares, pues en poco tiempo sucedieron diversos acontecimientos que marcaron el rumbo del país. En 1975 falleció Franco, quien recordemos era el gobernador de España de forma autoritaria. Ese mismo año fue coronado el rey Juan Carlos I. En los dos años posteriores se reforma la ley política y se celebran las primeras elecciones democráticas y ya por fin, en 1978, se firma la Constitución Española actual. El 20 de noviembre de 1975 se daba a conocer la noticia de que el caudillo Francisco Franco, jefe del Estado y dictador de España, había fallecido. Dos días después sería coronado el rey Juan Carlos I, quien tendría un papel fundamental dentro del proceso de transición desde el régimen franquista hasta la democracia. El presidente del gobierno era Carlos Arias Navarro, quien presentaba una línea continuista del régimen de Franco. Este presentaría su dimisión el 1 de julio de 1976 tras una reunión con el rey Juan Carlos I, siendo sustituido por Adolfo Suárez, quien se encargaría de entablar conversaciones con los líderes de diferentes partidos políticos de la oposición democrática con el fin de aprobar la ley de reforma política. En el año 1976, mediante un referéndum, es aprobada la ley de reforma política que permitiría la celebración de elecciones democráticas. Estas elecciones se darían el miércoles 15 de julio de 1977, teniendo una participación del 78,83% y que le darían la presidencia al candidato de Unión Centro Democracia, Adolfo Suárez, quien habría sido elegido por el rey Juan Carlos I para presidir el gobierno y organizar la transición previamente. En estas primeras elecciones ya existían los partidos que gobernarían posteriormente. El PSOE obtendría casi un 30% de los votos y el PP, bajo el nombre de Alianza Popular, poco más del 8%. En el año 1978, tras un largo proceso de transición, se aprueba la Constitución Española, por referéndum popular con un 87,75% de votos a favor, presentando un 58,97% del censo electoral. La Constitución fue redactada por Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez Miñón, José Pedro Pérez Lorca Rodrigo, de Unión Centro Democrática, Gregorio Péces Barba Martínez, del PSOE, Jordi Solé Tura, del Partido Comunista Español, Manuel Fraga, de Alianza Popular y otro político del Grupo Catalán. Estos fueron apodados los padres de la Constitución. En cuanto al proceso de creación, se trata de un proceso constituyente. La Constitución se elabora con lo que se denomina un proceso constituyente, un conjunto de actos que dan lugar a la aprobación de la Constitución y que tienen como principal característica el ser diferente al proceso de elaboración legislativa. Tanto desde el punto de vista orgánico, porque es una asamblea la que autoproclama el poder constituyente, es decir, es consciente de que está elaborando una Constitución y por lo tanto no tiene nadie que diga cómo debe elaborarla, como desde el punto de vista procedimental, porque va a requerir mayorías cualificadas y referéndum en donde el pueblo la ratifique y la legitine. En cuanto a la teoría del poder constituyente, viene a decir que aparece espontáneamente una voluntad de crear una Constitución, es decir, que la misión de ese órgano ya es crear un nuevo órgano que sea constitucional. El poder constituyente es originario, el originario es fáctico, por lo que no lo crea nadie, no lo crea una norma jurídica, es espontáneo, por lo que suele ser producto de ciertas circunstancias. Esto nos permite diferenciarlo del poder constituyente constituido, porque éste sí deriva de la Constitución vigente. Es la Constitución la que prevé cómo se reforma la propia Constitución. Lo que significa que va a debatirse entre dos opciones, necesidad y permanencia. Por eso va a exigir mayoría cualificada para reformarla, pero necesidad de adaptarse para no estancarse. Por eso va a prever su reforma. En cuanto a los procedimientos de reforma constitucional, podemos encontrar dos. En primer lugar, el procedimiento ordinario, que aborda la modificación de cualquiera de las normas constitucionales, salvo las que afecte a materias reservadas al artículo 168 de la Constitución Española. Es decir, el título preliminar, los derechos fundamentales recogidos en la sección primera, capítulo segundo, título primero, desde el artículo 15 al 29, y la corona, ubicada en el título 2, desde los artículos 56 al 65. En primer lugar, se debatirá la propuesta de reforma, que deberá ser aprobada por tres quintos de las cámaras. De no lograrse esa mayoría, será necesario crear una comisión mixta, formado por un número igual de miembros de ambas cámaras, para que se presente un texto alternativo, que será sometido de nuevo a votación por ambas cámaras. Más tarde, si no se logrará mediante esta opción, pero el Senado si lo hubiera aprobado por mayoría absoluta, podrá aprobar la reforma del Congreso de los diputados, por mayoría dos tercios de sus miembros. Una vez que la propuesta de reforma ha sido ratificada, cualquier formación política tiene un plazo de 15 días para solicitar un referéndum popular. Deberá solicitarlo al menos una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. El segundo de los procedimientos, se trata del procedimiento extraordinario o agravado. Este procedimiento se encuentra recogido en el artículo 168, y está reservado a aquellas reformas que supongan una revisión total de la Constitución o una revisión parcial que afecte al título preliminar, donde se encuentran los principios generales agrupados en los artículos del 1 al 9, entre los que podemos encontrar la Unidad de la Nación y el derecho a la autonomía, la bandera de España o la capital del Estado fijada, la Villa de Madrid. Los derechos fundamentales recogidos en la sección primera, capítulo segundo, título primero, es decir, desde los artículos 15 al 29, como el derecho a la vida, la libertad de la residencia y circulación o la libertad de enseñanza. La corona, que se encuentra ubicada en el título segundo, es decir, desde los artículos 56 al 65. Y en la corona, aspectos importantes como la sucesión, la regencia y las funciones del rey. Tal como se establece en la Constitución, para este procedimiento se exigen los siguientes requisitos especiales. El primer paso es que el proyecto se apruebe por mayoría de dos tercios de cada cámara. En el caso de que se apruebe el texto por ambas cámaras, se disolverán las Cortes Generales y se convocarán elecciones. Las nuevas Cortes Generales deberán ratificar la decisión de seguir adelante con la reforma y estudiar el nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por la mayoría de dos tercios de ambas cámaras. Una vez se haya aprobado la reforma, esta reforma será sometida a referéndum obligatorio para su aprobación. Este procedimiento excepcional no se ha utilizado hasta el momento. Por último, y para evitar que una reforma del texto constitucional pueda desarrollarse en circunstancias en las que se vean comprometidas la seguridad del Estado y el orden público, el artículo 169 impide que se inicien procedimientos de reforma cuando estén declarados los estados de alarma, excepción y sitio, lo que supone una garantía para la integridad de nuestra Carta Magna. Ahora pasaré a hablar de qué procedimientos se han realizado en España hasta ahora. En primer lugar, en 1992 se llevó a cabo una reforma constitucional de la misma el 27 de agosto, mediante el procedimiento ordinario. Y por otro lado, se llevó a cabo en 2011 una reforma constitucional mediante el mismo procedimiento ordinario. Es decir, que el procedimiento extraordinario no se ha llevado a cabo en ninguna ocasión. En 1992, la primera de las reformas tuvo lugar el 27 de agosto del mismo año, como consecuencia de la firma del Tratado de la Unión Europea por el reconocimiento de derechos mediante tratados internacionales. Así se incorporó el artículo 13.2, la excepción y pasivo, en relación con los derechos al sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales. Y es que en estas obligaciones asumidas por nuestro país, se encontraba la equiparación de los ciudadanos comunitarios respecto del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Es decir, que los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España también pueden ser elegidos en las elecciones municipales. El sufragio activo es el derecho que tiene la persona para permitir el voto que le permitirá elegir a sus representantes. Y el sufragio pasivo es el derecho que tiene una persona para presentarse como candidato de los procesos electorales. La segunda reforma, en 2011, supuso un cambio en el artículo 135, aprobado el 27 de septiembre del mismo año, para adaptar nuestro texto constitucional a las obligaciones de estabilidad presupuestaria impuestas por la Unión Europea. Así se añadió el concepto de estabilidad presupuestaria y se estableció como una prioridad de pago de la deuda pública, por encima de cualquier otro gasto que tenga el Estado. Límites de la reforma constitucional. Con independencia de su clasificación, vamos a encontrarnos con que la Constitución solo tiene como límite explícito un límite temporal, debido a que el artículo 169 de la Constitución impide que una vez declarado el estado de alarma de excepción y sitios se pueda proceder a una reforma. Y por otra parte, no hay límites expresos. Desde el punto de vista material, ya que la Constitución no establece imposibilidad a la hora de reformar cualquier parte de la misma, de hecho, el artículo 168 de la Constitución se propone un modelo de reforma total, por lo que con los procedimientos adecuados se puede reformar cualquier cosa de la Constitución. Por otro lado, existe un límite implícito de la Constitución, que es el principio democrático. Sin embargo, da igual que ese límite sea originario o con reforma, es decir, para saber si la Constitución del 78 es auténtica. Se tuvo que hacer una prueba para ver si respondía al principio democrático. Para ello, debe haber un reconocimiento de derechos y una limitación del poder, en el caso de que se reforme la Constitución sin reconocerla como democrática. No es Constitución. Por ello, el único límite implícito o material es que lo que resulte sea democrático. Por último, hay dos cuestiones importantes de la Constitución, que es la reforma de la reforma y el control de la reforma. La Constitución no dice qué es lo que reforma la Constitución. Por ejemplo, en otros países de nuestro entorno, la reforma de la Constitución se lleva a cabo mediante leyes constituyentes, de tal manera que a través del reconocimiento de esa ley se identifica una forma, pero a la nuestra no le da forma alguna. Esto lo relacionamos con el control de la reforma, que tiene unas cuestiones formales y materiales desde el punto de vista material. ¿Nos encontramos con un problema? ¿Puede un poder constituido controlar a un poder constituyente? Lo que tiene que ver con el silencio de la Constitución. No es posible ese control, por lo que no se le da forma. Defensa de la Constitución. La defensa de la Constitución se concibe como una norma que ejerce la función de declarar ilícitos los fines contrarios al orden material sobre el que descansan las normas jurídico-positivas, aun cuando los procedimientos utilizados en su persecución sean democráticos. Instrumentos de defensa. Frente al enemigo Estado. Juramento constitucional. El juramento o promesa de acatamiento de la Constitución es la expresión formal exigible a todos los que asumen un cargo o una función pública de sometimiento y sujeción a la Constitución, como norma fundamental del Estado. Es una exigencia debida de fidelidad a la Constitución. Revisión de los actos públicos. La revisión de los actos en vía administrativa o actos públicos es la potestad que la ley otorga a la administración pública para que con los requisitos y a través de los procedimientos que el ordenamiento jurídico establece pueda de oficio o instancia de los interesados, según los casos, rectificar, sustituir sus actos por otros. Frente al enemigo sociedad. Restricción de los derechos fundamentales. Son aquellas cuya imposición está autorizada por la Constitución. Vale decir, no se trata de restricciones expresamente establecidas en la norma. Fundamentalmente, sino que es ésta la que genera competencia en favor de la ley u otro tipo de norma, para que sean aquellas las que impongan la limitación respectiva, como la libertad de expresión y la libertad de asociación. Conclusión. De la elaboración. La creación de la Constitución fue un gran avance hacia la democracia actual, uniendo a los españoles y haciéndolos mirar hacia un futuro que con el régimen autoritario parecía lejano. De la reforma. La posibilidad de reformar la Constitución nos deja ver que el derecho es tan cambiante como la realidad y que, a la vez que la sociedad evoluciona, la Constitución también lo hace adecuándose a los tiempos actuales.